...los superpoderosos y megaestrellas contra los irresistibles y superpeques. Oye, ¿y un punto extra para el ganador? Va a haber un punto extra para el ganador y va a estar muy, pero muy loca la competencia. Pues que vengan al escenario, ¿no? Que vengan al escenario. ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A posición! ¡Están en posición! ¡Mucha suerte y a bailar! ¡Mucha suerte y a bailar! ¡A bailar! ¡Mucha suerte y a bailar! ¡A bailar! ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué decisión tomaron. Ahora sí, Raquel, tú eres la encargada de decirme, ¿qué equipos se llevan el punto extra? No nos ponemos de acuerdo al jurado. Estamos tres que queremos unos escuadrones. Los otros tres del jurado queremos los otros. Así que, empate. ¿Empate? Empate. Empate. Entonces se llevan un punto extra para cada escuadrón. muchos felicidades. ¡Felicidades! Gracias por demostrarnos tanto talento. ¡Vámonos todos a Camerinos!